Empecemos esta lista con uno de los títulos que más me ha llamado la atención desde hace unos meses atrás, por la mención de este en una charla que tuve con amigos. Above es un videojuego que ofrece muchísimo, empezando por su mundo abierto que llama mucho la atención, por lo extenso que es sus colores y sobre todo la magia que puedes ver en cada rincón. Este título es un RPG de fantasía en primera persona y en donde tú serás un enviado de unas lejanas tierras para que investigues acerca de una plaga que poco a poco se expande en un lugar lleno de misterios, secretos, peligros y sobre todo aventuras en las que deberás tomar decisiones, aceptando sus consecuencias con todo lo que ello conlleve. Podría comparar a Above con Skyrim, porque su mundo y sobre todo el combate se asemeja mucho, pero esto es solo para que te hagas una idea de más o menos cómo es la jugabilidad. Pero igualmente será más dinámica en cuanto a abanicar tu espada y sobre todo en las combinaciones que puedes hacer en combate, usando magia y armas o armas de fuego e incluso escudos, dependiendo de lo que te guste y tu estilo de juego. Pero sí debo recalcar que la magia de este videojuego se ve bastante interesante, dinámica y única en su forma. Aún no se sabe mucho de la personalización de los personajes, pero se nota que habrán incluso varias razas de donde escoger en un mundo donde los peligros también son bastante particulares, por la buena variedad de enemigos que se muestran que sin duda alguna irán por ti sin dudarlo. Above se lanzará para Xbox y PC. El siguiente videojuego de esta lista es uno de los que más me ha llamado la atención por lo original que es, además que su exagerada epicidad normalmente son las que acompañan las leyendas chinas. Black Meat Wukong es un RPG de acción inspirado en una novela china que relata la historia y aventuras de Wukong encarnado al predestinado, quien tendrá un viaje lleno de peligros, pero también maravillas que ocultan secretos de una antigua y gloriosa leyenda. Los mapas y lugares de este título son muy impresionantes, con detalles que lo adornan al puro estilo chino. Además que no solo las ruinas y construcciones son muy épicas, sino que también la ambientación y toda la naturaleza completan esa sensación de estar viviendo en una verdadera leyenda. A lo largo de la historia te irás encontrando personajes muy característicos, unos agradables de ver, pero muchos otros aberraciones que solamente un antiguo chino podría imaginarse. Sin embargo, que no te engañen las apariencias porque, así como muchos quieren eliminarte por la razón que sea, otros te ayudarán para que puedas continuar. El dinamismo del combate es genial, porque podría compararlo con Dark Souls, pero este es muy lento, teniendo que aprenderte los patrones de los enemigos a los que te enfrentas. Sin embargo, en Dark Meat Wukong, aunque es contra grandes y mortíferos jefes, los combates son muy fluidos, atacando, esquivando y bloqueando cuando lo veas pertinente. Pero el combate no solo se queda ahí, porque podrás incrementar el conocimiento de cómo usar tu arma con juros y habilidades variadas como transformaciones o el uso de artefactos mágicos. Todo esto te permite crearte tu propia estrategia de acuerdo a tu estilo de combate, o incluso si ves que otros elementos funcionarían mejor dependiendo del enemigo al que te enfrentas. 2024 nos trae muchos videojuegos de fantasía, y este no será la excepción. Granblue Fantasy Relink, un título bastante particular porque tiene varios aspectos a su favor. Empezando por sus gráficos. A muchos el aspecto anime les gusta mucho, y es que este estilo artístico se presta para que las historias se vean más épicas, por la exageración que se puede usar en todo como expresiones, mapas, colores y enemigos. Todos estos aspectos hacen que puedan incluso verse muy utópico o mágico, sumergiéndonos mucho en ese universo. No todos los videojuegos deberían ser cooperativos, pero existen muchos que con la opción de poder jugar con alguien más no estaba para nada de más. Como pudo ser el caso de Skyrim o el de Final Fantasy XV, por ejemplo, donde tienes seguidores que te siguen que perfectamente pudieron ser otro jugador, nivelando también así un poco la dificultad, obviamente. Sin embargo, en Granblue Fantasy Relink pusieron la opción de hacer la historia cooperativa, lo cual se agradece muchísimo, dando la opción de disfrutarlo en solitario o con alguien más. Este título está ambientado en los cielos, donde la infinidad de las islas flotantes salpican la azul inmensidad. Debes tomar las riendas de una tripulación de navegantes junto a Byrne, un dragoncito peleón, y Lyria, una chica con misteriosos poderes. En este videojuego viajarás sobre el viento con un variopinto plantel de personajes, desde Reyes a Parias, poniendo rumbo a Istarcia, una isla de leyenda. Allí te encontrarás poderosas criaturas, seres primordiales que custodian las islas. Tu objetivo será desenmarañar la historia con muchas intrigas mientras luchas por el destino de los cielos. Sin embargo, los combates en este RPG de acción son a tiempo real, con un grupo de cuatro pudiendo elegir entre los personajes que quieras dentro del plantel de navegantes, cada uno con habilidades, armas y estilos únicos. Aquí el trabajo en equipo es esencial para afrontar las dificultades, creando estrategias que dependiendo del personaje que tengas, puedes hacer. Como es de esperarse, en estos videojuegos de mundo abierto tendrás un montón de misiones secundarias disponibles y algunos permitiéndote conocer el trasfondo de cada tripulante. Si te gustan los videojuegos de terror, no te pierdas Little Nightmares 3, una saga de videojuegos que ya muchos conocen. Y para este 2024 saldrá su tercera entrega en lo que te embarcarás a una nueva aventura con Low y Alone, buscando la forma de escapar de la nada. Lo genial de todo esto es que cuenta con un sistema cooperativo, por lo que podrás afrontar los terrores y miedos junto a un amigo, pero también lo puedes hacer en solitario con un acompañante en modo inteligencia artificial. Los mapas como es la marca de esta saga son muy extraños, oscuros y llenos de criaturas horribles que te perseguirán hasta atraparte. Y como no, la banda sonora completará la sensación que provoca ese oscuro ambiente. Si alguna vez jugaste Yakuza o simplemente te gusta la exageración y humor japonés, entonces este título te va a llamar mucho la atención porque en Like a Dragon Infinite World hay mucho de esto e incluso más de lo que esperas, porque realmente la ridiculez se respira en todas partes. ¡Prepárate para una épica aventura que te llevará de Japón hasta Hawái! Like a Dragon Infinite World nos pondrá en la posición de 12 héroes legendarios, Ichiban Kazuga y Kazuma Kiryu. Estos dos personajes se verán unidos por cuestiones de la vida o tal vez por algo más bien oscuro. En cualquier caso, tendrán que colaborar por enfrentarse a los problemas venideros. La historia se desarrolla en dos escenarios principales. El distrito de Isezaki y Hincho en Yokohama, donde tuvo lugar el juego anterior y la ciudad de Honolulu en Hawái. Este es el primer escenario extranjero de esta saga. Como en todos los Yakuza no pueden faltar los minijuegos y actividades secundarias llenas de exageración y colores brillantes por todas partes. Pero aparte de haber los mismos minijuegos que los títulos anteriores, habrá nuevos como Crazy Delivery. Este minijuego se centra en repartir comida inspirado en el videojuego Crazy Taxi. Un videojuego que nació para los arcade de los 90 y luego fue versionado para diferentes consolas y dispositivos móviles. Pero no solo habrá esta novedad, sino muchas otras que describirlas no es lo mismo que jugarlas. Como puedes ver, con lo poco que te he contado de Like a Dragon Infinity Worlds, será un juego enorme, lleno de acción, emoción y sobre todo humor y drama al puro estilo japonés. Curiosamente, hasta ahora todos los videojuegos que te he mencionado son cooperativos y encontrar esta clase de títulos es bastante difícil. Sin embargo, los siguientes son para un solo jugador. Desde el 2012 no sale la continuación de este título, pero por fin este 2024 sale Dragon's Dogma 2, la historia que continúa al primer título de esta saga, que trataba de la historia de un Arisen, un héroe elegido por la naturaleza o destino para enfrentarse al dragón que amenaza al mundo. En esta segunda parte, la historia dará lugar varios siglos después, en un mundo donde todo se dividió en dos naciones y el objetivo del Arisen será descubrir el verdadero dogma que debe regir al mundo. El videojuego nos dejará crear nuestro propio personaje combinando su aspecto, vocación y habilidades, además de poder explorar un mapa de mundo abierto súper extenso, lleno de lugares imperdibles, misiones y, como siempre, enemigos peligrosos. Además, puedes contar con la ayuda de seguidores a quienes les puedes escoger su profesión y contarán con una inteligencia artificial avanzada que, según los creadores, parece que jugaras con otros jugadores, pero eso ya lo veremos cuando salga el juego. El sistema de combate es bastante dinámico y a tiempo real usando armas, magias y movimientos especiales. Usar el entorno a tu favor y combinar ataques con tus seguidores y, como es de esperarse, el aspecto narrativo es bastante importante afectando el desarrollo de la historia y el destino que sufran los personajes. El siguiente videojuego que mencionaré a continuación es pura nostalgia de uno de los primeros videojuegos que jugué en mi infancia. Y creo que muchos podrían compartir ese sentimiento, pues este año llega el Príncipe de Persia y la Corona Perdida, un título que retoma la vista de los primeros videojuegos de esta saga, pero con todo más moderno y espectacular. Este videojuego de plataformas y acción nos permite hacer acrobacias y encadenar bastantes movimientos distintos, volviendo a antaño, era frustrante por la paciencia y perfección que debías tener, a algo más dinámico y divertido, solo saltar rebotando entre paredes y hacer impulsos aéreos, activando mecanismos y muchas otras cosas que nos ofrece este videojuego. Uno de los puntos más fuertes en este título será el combate, ya que su sistema esconde mucha profundidad en una aparente sencillez, permitiéndonos ser creativos a la hora de enfrentarnos a un enemigo, pudiendo usar esquives, bloqueos perfectos y ataques especiales. El aspecto gráfico está muy bien logrado, manteniendo una estética interesante que podría describir entre cartoon y cómic, pero igualmente usando ciertas exageraciones para que todo se vea más espectacular, añadiendo a esto el uso del color que manejan, que le da al mundo un aspecto más mágico y misterioso. Todos los personajes y los enemigos tienen animaciones muy fluidas y detalladas, junto a efectos de luces y sombras que completan los movimientos de una manera muy armónica. El Príncipe de Persia es uno de los videojuegos que tienen los ingredientes suficientes como para destacar y ser una de las mejores entregas de la saga. Y para terminar con esta lista, ¿por qué no mencionar otro cooperativo que también se puede jugar en solitario? Sin embargo, en este caso es un survival parecido a Valheim. Este caso es acerca de Enschroded, un título que ofrece varias particularidades interesantes como lo es el sistema de combate, el cual es muy dinámico, fluido, y usando diferentes armas como espadas, hachas, lanzas, arcos, varitas y muchas otras que hay e irán agregando en futuras actualizaciones también. Sin embargo, este título, a diferencia de otros como este, cuenta con un sistema de habilidades que podrás ir desbloqueando a medida que subes de nivel a tus personajes y te permitirá ser más ofensivo, defensivo o de apoyo, incluso convirtiendo con todo esto y junto a la variedad de armas que hay en un RPG, donde puedes ser un mago, un guerrero, un arquero o lo que quieras. Pero lo genial de esto es que puedes hacerlo en cooperativo con otros 15 amigos. Obviamente, esto es muy exagerado y entre dos o tres personas jugando sería más que suficiente para disfrutar plenamente el juego con compañía. En cualquier caso, ya seas solo o acompañado, tendrás que explorar el mundo porque así será como encontrarás los mejores objetos, pero te darás cuenta muy pronto lo peligroso que es por la variedad de enemigos que hay. Cada uno con su propio estilo de combate, con diferentes comportamientos y patrones de ataque y aunque aquí no hay jefes épicos como los hay en Valheim, sí hay varios enemigos que son como los jefes de un clan y son más fuertes y potentes que los enemigos que custodian todas las mazmorras, ofreciéndote así un reto al final, un poco mayor para que la recompensa no sea fácil de obtener. Pero no todo puede ser combate porque la preparación es esencial para poder progresar y por eso deberás hacer alguna construcción que te ayude a refugiarte y sobre todo guardar todo lo que recolectas pues estos objetos te permitirán crearte nuevas cosas y mejorarte otras para que la calidad de lo que tengas mejore. Si llegaste a esta parte del video comenta con una pequeña lagartija en la caja de comentarios y si quieres también cuéntame qué otros títulos esperas para este 2024. Me gusta mucho leer sus opiniones. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!